¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el Autódromo Hermano Rodríguez porque nos invitaron al Gran Premio Histórico de la Ciudad de México. Así que hoy vamos a ver muchos autos interesantes, exóticos y algunos antiguos. Así que acompáñenme a vivir esta experiencia. ¡Vamos! Porque detrás de todo ese mar de gente se podría decir podemos encontrar el Porsche 911 del buen Juca, el buen Mariachi que lo intervino el buen Akira Nakai. Pues hay mucha gente y vamos a ver si lo podemos alcanzar ahora a ver. Y por ahí hasta el fondo se alcanza a ver que ahí está. La verdad yo sí soy bien fanático del Juca pero sí se ve que tiene una filota de gente para que lo puedas conocer. Vean por aquí amigos se tienen casi todas las generaciones de el Chevrolet Corvette. Me parece que solo falta una que creo que es el primerito pero de ahí en fuera tenemos todos, todos, todos. Bueno, este auto se hizo de mis favoritos cuando jugaba Gran Turismo. Vaya que está bastante chulo. De este lado sí tenemos un Stingray aunque a muchos no les encanta esta generación ya que no es tan potente. ¡Wow! Como antes los autos eran bastante enormes. Eran gigantescos. Va a ser muy difícil enfocarse solo en un auto ya que pues tenemos de todo amigos. Así que vamos a continuar. Y seguimos observando joyitas por aquí. Este realmente ni siquiera sé qué marca sea. Vamos a averiguarlo. Es un Alfa Romeo. Nunca lo había visto en la vida. Aquí tenemos un Mini que realmente es un Mini porque sí está bastante pequeñito. Como que sí me gustaría tener uno de esos. Y por aquí tenemos un bochito bastante modificado con ese estilo... No sé si llamarlo Hot Rod pero se ve bastante interesante. Muy, muy padre. Muy, muy chaparrito también. Vaya que se ve muy, muy padre. Vean lo que tenemos aquí. Un Fiat 500, un 580. Vaya que sí está bastante pequeño. Voy a ver si puedo hacer una comparación hasta dónde me llega. Vamos a ver. ¡Ah! Muchas gracias. Vamos a entrar a un Fiat 580. Pero miren, no creo que sea difícil de manejarlo si es que tiene el descapote. Bueno, a esta parte. Entonces yo creo que sí podría manejar uno. Nada más que el volante me queda un poco a las rodillas. Pero vaya que está muy, muy padre. Y considero que en las calles de la Ciudad de México esto va a ser muy fácil de estacionarlo. ¿No? Yo creo que sí se mueve bien en la ciudad. Sí, claro. Por supuesto. ¿Este qué año es? 1972, italiano. Está muy, muy bonito y bastante bien conservado. Muchas felicidades. Gracias. Ah, ok. Vamos a darle unas tomas ahí. Vean, nos comentan que el auto es 100% italiano. Y vean, hasta tiene su porta equipaje aquí. Aquí puedes tener una mochila, una maleta. Pero esta debe ser como de diseñador o algo así. La verdad es que se ve muy coqueto este Fiat 500. Y vamos a seguir viendo otros autos que me parezcan curiosos aquí en el Gran Premio Histórico de la Ciudad de México. Conseguimos entrar al pitlane. Ahorita están corriendo los Corvettes. Vean. Bueno, a ver si se alcanzan a ver un poco. Pero ya estamos en la zona de pits del Autódromo Hermano Rodríguez. Por ahí va un Jaguar. No sé si era un F-Type. Ya está andando el Alpine. Por allá están entrando todos los Corvettes. Que estuvieron participando. Este es el Corvette C8. Entrando a pista. Aquí va el Alpine. Vaya que tiene un diseño bastante, bastante atractivo. Y eso que podríamos considerar que ya es viejito. Por ahí siguen los Corvettes del C8, el C7. Por ahí está entrando un Camaro. Como el de estilo Rápido y Furioso 2. Un Camaro. Realmente no sé si sea un SS, un ZL. Y aquí otro Corvette. Nos acercamos a la pista. Vamos a ver los autos que vienen. Ahorita están participando puros clásicos. Vean por aquí los podemos observar. Estos son Mustangs. Mustangs, Wachito, el Jaguar, el Alpine. Son los que podemos observar ahorita. Ahí viene uno que sí se ve bien clásico. Este de por aquí. Aquí también nos encontramos una joyita. La primera generación del Dodge Viper. Un auto que vino a revolucionar. Vino a competir contra los super deportivos italianos. Y vaya que muchos dicen que hay que tener bastantes manos para poder manejar uno de estos. Ya había visto algunos en la calle. Pero tenerlo aquí de cerca, face to face, es bastante padre. Es bastante especial. Y vaya que se sigue viendo muy muy bien. Sí te da esas vibras de los noventas. Un carro noventero que se ve muy muy bien. Vean lo que podemos encontrar aquí con los chicos de Porsche. No sé si sea un prototipo, si sea uno de verdad. Creo que estos son los que usan en la Fórmula E. Vaya que se ven bastante padres. Muy interesantes. Es un auto bastante largo. Y seguimos teniendo íconos de México. La Kombi, el Bochito, muy querido aquí en México. Mustangs. Este me gusta mucho. Bueno, me gusta más esta generación de acá. Me gusta más. Pero tuve la oportunidad, tuve o se me fue de las manos la oportunidad de tener uno de estos. No me dejaron tenerlo, ni modo. Pero preferiría más este que es el New Edge. Vaya que en la actualidad se sigue viendo bastante bien. Aquí vemos un bochito que viene entrando de darle a la pista. Ya lo estacionaron ahí. Como antes los autos eran enormes. Vean todo esto. Está enorme este auto. Vaya que duele un poquito que ya la industria automotriz, ya muchos autos se parecen entre sí. Vean esto también se ve muy, muy padre. Bastante interesante. Es lo que ya no me gusta. Como que muchos autos actuales ya no tienen la esencia de los que tenían como estos. Bastante grandes ojos, bueno, faros como enojados. O con faros como tristes que hacían que el auto tuviera como una personalidad. Y vaya que estos se ven enormes. Obviamente con motores enormes también. Aquí este Mustang. Por aquí este me llama bastante la atención. Se ve muy pequeñito, ¿eh? Vean ahí al lado está un Mini. Que pues como el hombre ya dice están muy chiquititos. Pero este también se ve muy pequeño. Vamos a ver qué auto es. Es un Nissan Figaro 1990. 490. Wow, vaya que se ve bastante curioso, ¿eh? Como que se ve medio tristón, pero a la vez coqueto. Me gustan mucho este tipo de autos. Aunque por mi altura no cabría. Pero vaya que están bastante interesantes. Wow. Y vaya que los Mini Coopers tienen su encanto. Pero lastimosamente, como estoy alto, me quedan bastante chiquitos. Pero vaya que tienen su encanto. Yo considero que se han de mover bastante bien en las calles mexicanas con estos tráficos. Y apuesto que debe ser muy fácil estacionarlos, ¿eh? Me dan muchas ganas de probar este tipo de autos pequeñitos. Para ver qué tal se desempeñan. Muchos dicen que se mueven como go-karts. ¿Qué les parecería que retomemos la sección de haciendo reviews de autos? Pero ahora con autos antiguos, autos icónicos. La verdad estaría bastante interesante. Déjenlo aquí en los comentarios si les gustaría ver reviews de autos peculiares o autos en general. Y bien amigos, eso ha sido un poquito de lo que fue el gran premio histórico de la Ciudad de México en la edición 2024. Vimos un poquito de todo. Nos fuimos ahí a la zona de pits. Vimos un poquito de autos exóticos, autos clásicos. Y pudimos ver algunos en acción en la pista. Como en estos momentos que están pasando los autos como noventeros más o menos. Ahí está pasando el Viper, un Corvette y un Nissan ZX. La verdad, bastante es cool. Pero eso ha sido todo. Espero les haya gustado un video diferente. Ya nos estamos adentrando un poquito en el ambiente de los automóviles. Y espero les haya gustado. Recuerda suscribirte y picarle a la campanita. Y por mi parte, eso ha sido todo. Por parte del Gran Premio Histórico y también parte del Autódromo Hermano Rodríguez. Eso ha sido todo. Yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao. ¡Suscríbete y activa la campanita!